Muy buenos días amigos de Lage, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo News, donde les traemos como cada semana las últimas noticias de Lage of Empires, aquí en el canal de Mundo. The Viper vuelve a ser el rey. El noruego volvió a jugar 1 vs 1 de manera fuerte, sacando a Vivi del top 1, posicionándose como el mejor jugador del mundo con 2.642 puntos de raid. Los noobs desafiaron a los más grandes en la Escape Champions League. Como en toda fase de clasificación, a los equipos más fuertes como el Tyrant o el Aftermath, les tocó contra equipos compuestos con jugadores de raid 1.500 y 1.600. Al Tyrant, le tocó el Clan Barba. El equipo mexicano de jugadores 1.500 hizo un muy buen set de game, donde el jugador amarillo logró nada más y nada menos que tumbarle el TC al mismísimo de Viper. Ese chico se ha vuelto nuestro ídolo. A Aftermath, le tocó jugar contra el equipo Rusia-F, de similar nivel, donde el jugador Grimm destruyó el Masterpiece del 2.5K Lierrey y le ganó la partida. Su spam de buscarles fue suficiente para terminar al austriaco, quien imitando a The Viper, intentó jejear al pobre 1.600 ruso con crossbow y petardos, pero terminó perdiendo todo. ¡Felicidades al ruso! Ganarle al 2.5K no es una tarea nada fácil, ¿eh? Tato se la jugó en una publicación de Facebook y le echó sus pichas a Allianz para que dé la sorpresa. Equipo que jugará contra Reforma Culture. El equipo tiene un rate entre 2.3 y 2.4K. Ya están los mejores 16 de la Escape Champions League. Sin mayores sobresaltos, están los equipos que más o menos se esperaban en la fase final de la quali. A los 7 equipos del Battle of Africa, se le agrega el equipo mixto de clan Art y Gaucho, Disciples of Abraxas. Junto con el equipo mexicano son de Tatakae y Al Porco Negro, Allianz de Project Belgium y compañía, DNA de Lobo, Twig, Heimdall, entre otros, Arezá de China, Lesto B, NHN, los alemanes DNC y los Reforma Culture de Eddy, Spring, Lan y los hermanos irlandeses. Yo, The Viper, Tato, NBL, Twig, entre otros, buscan ser el maestro de los Unos. El torneo de 1vs1 Arabia Unos logró convocar a la élite de Age of Empires para poder determinar quién es el mejor jugador en este estilo de juego. Ahora se están buscando donadores para poder dar un premio en condiciones, ya que por ahora el torneo tiene un premio de tan solo 20 dólares. Sin duda, los pros no se fijaron en el dinero para competir por esta corona. Comienza la fase final de la Docta 1. Tras la final de la fase de clasificación, lo que se reconoció como repechaje de los equipos mexicanos, estos son los tres equipos que pasan a participar al torneo. Tropa Sejijo por el Puerco Negro, Cat Power por Tatakai y Don Mergas y su Pandilla con Burunito. Mundo AOE casteará algunas partidas del torneo junto a Loco Ser y nuestro querido Zata. Este torneo promete mucho, y hay jugadores de alto nivel como Eddy Tato o Slump quienes competirán a ganar. El sorteo de las brackets se realizó el día de hoy, y estos fueron los resultados. Colombia vs México A España vs Irlanda Argentina A vs España A Francia B vs Guatemala México B vs Estados Unidos Canadá vs Colombia B Argentina B vs México C Francia A vs Rusia ¡Mucha suerte chicos! Vinchester y Tato Los rivales frecuentes más duros de The Viper. Desde que entró al Tyrant, el español se ha entrenado duro con el líder del clan. De las 40 partidas que han jugado, Viper ganó 21 y Tato 19. El noruego ha perdido 105 puntos de Raid por jugar contra el español. Vinchester, con su cuenta Smurf I See You Scare, le ha quitado 48 puntos a la víbora, ganándole 6 de las 13 veces que se han enfrentado. Nuevo torneo de Age of Empires 3, Wars of Liberty, el mod que tiene más de 40 civilizaciones tiene un nuevo torneo en donde podrás ganar keys de juegos de Steam para venderlos o jugarlos tú mismo. En la descripción del video te dejaremos la información para inscribirte. Las CIA se revelan y le quieren ganar a The Viper. La comunidad de iScripters, donde hacen inteligencias artificiales para el Age, están preparando la Davis Cup 4, donde los programadores del Age están trabajando arduamente para vencer a la Barbarian. La inteligencia artificial de The Max, que le ha ganado a Viper y Daud en 4 vs 2, y es el actual campeón de la Davis Cup. Mundo AOE recomienda Twitch HTML5 Plasher para gente con conexiones a internet lenta. El complemento disponible para Google y Firefox arregla las transmisiones de Twitch para las personas con mal internet, dando opciones como tener un delay en la retransmisión o modificar la resolución a pesar de que el canal no sea partner en Twitch. Esto sirve especialmente para nuestros amigos de Latinoamérica que quieren disfrutar de los canales de Twitch de los jugadores pro de Age of Empires, ya que están casi todos acá, a excepción de los chinos que tienen su propia plataforma. En la descripción del video les dejaremos donde instalar estos complementos. Mundo de Age of Empires tiene nuevos casters. Le damos la bienvenida a los capos del Age, a nuestro querido Zata que ya comenzó a castear en nuestro canal partidas de Age of Empires 2, y al amigo Max de los gatos de Wilson, quien nos traerá cosas de la versión definitiva del Age of Empires 1. Se viene una nueva RTCL con World of Kingdoms para julio. Se rumorea que la liga de AOC Season 41 ganada por el Clan Gaucho será la última. Después de más de 15 años cambiará a World of Kingdoms y dará comienzo con la Season 1. Se está estudiando ahora cómo adaptar las reglas a las nuevas Zips y el tema mapas. Se espera que sea anunciada en las próximas semanas. Nos mantendremos al tanto. Pasó otra semana y pasó otro Martes de Memes. Esta semana la medalla de oro es para Daniel Esquivel, también conocido como Keeper, el cocaster de Loco Ser, con su grandioso meme sobre los Macri Tips. El segundo escalón del podio tenemos a Alejandro Areraojo, quien vuelve a estar entre los ganadores con el meme sobre Nico. Y el bronce es para Miguel Ángel Rizioni, con un meme sobre Tató Truchando Spring. Recuerdan que realizamos esta guerra de memes todos los martes en nuestro grupo de Facebook Mundo AOE. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que lo hayan disfrutado. Si fue así, no olviden dejarnos un like y compartirlo con todos sus amigos del Age. Si tienes alguna duda o algún consejo, no dudes en dejarnos un comentario. Que tengan una linda semana.